Aquí está DJ Eliezer Roas Para mi hija Uy DJ, el 10 Roas, el que la gente prefiere, duélale a quien le duela. Ya no era así, yo ya no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero... Ahora no la, ni lo ofende, es pendita del que vende, ey. Vena mala de repente, no sé si me niente, pero sé que tiene más de veinte. Muchos de tequila ni lo siente, para de la vida diferente, buena, pero le gustan delincuentes. La DJ se siente la presión, ella no está a ti, llama la atención, ey. El perro es otra pasión, siempre pesa por la misión. La DJ se siente la presión, ella no está a ti, llama la atención, ey. El perro es su profesión, siempre pesa por la misión. Ella es calladita, pero por eso es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero pa' eso sea tu vida, yo sé marihuana y bebida, lo que no se le olvida, como eso. Se dejo el deporte y tiene vida nueva, andar con una amiga que es como su jeva, que le trajo cinco veces pa' que se la beba, ella es calladita, no es que no se te va. Si hay sol, hay playa, si hay playa, hay alcohol, si hay alcohol, hay sexo, si es contigo mejor. Si hay sol, hay playa, si hay playa, hay alcohol, si hay alcohol, hay sexo, si es contigo mejor. Hace la ropa que hace calor, híjate en playa, siente en terror, en la cabeza de agua y de amor, por la envidiosa, por si hay amor, yeah, 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 yeah. cymbangle, en ver, y ya, yeah, yeah, yeah. Que ella es calladita, pero pa' eso sea tu vida, yo sé marihuana y bebida, lo que no se le olvida, como eso ella es calladita Pero pa' eso sea tu vida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como eso ella es calladita. Síguenos en Instagram DJ El 10 en Roas El 10 en Roas El 10 en Roas